Te baja la defensa especial, te baja el ataque especial, te lo bajas todo baby Para 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 Joder chavala toquecito Muy buenas a todos, que tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chiqueta Fenix y bienvenidos al capítulo 33 de Pokémon Hergol Random Lock Y bueno vamos a continuar con ese Random Lock extremo Tenemos aquí a Nube, Brujo, Warrior y Pincitas Resumen que Brujo aprendió cabezazo, es un movimiento muy fuerte aparte de el de plicoteo Sube la defensa, es de tipo agua, le pusimos agua mística que lo conseguimos a través de Nube Nube es un Pokémon del tipo dragón que no tiene ataques de mierda Pero le hemos puesto Fogonazo para ver qué puede hacer Y creo que tiene un ataque de stack me parece, a ver, que recordar Tiene encanto, que reduce el 2 por 2 el ataque especial Pero por lo demás, a no ser que utilice un ataque muy fuerte Con movimiento espejo no podemos hacer mucho Porque fijar blanco, a ver, si Fogonazo es de precisión de 70 A ver, con Fogonazo no va a fallar, pero son dos turnos Pero bueno, su Pokémon, entre comillas, de mierda El Cashflow Porque encima no cambia, directamente es lo contrario de Cashflow original Que anula el tiempo de monofilio Ya está Me huele a tela Vámonos Surceando Vámonos ¿Esto qué es? Un himno Vale Vale Yo voy a cambiar, tío A ver si es que sea un Shelter, por ejemplo Más con picoteo que tiene ese Bueno, 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 bueno Vamos a ver el Surf Un himno Hecho Un himno Que es el Jump Un himno No lo hay Hay Bueno, voy a que en este combate. Vamos a cambiar. Va a hacer un cabezazo. Y si hago el culpumbrío, a ver si a lo mejor... Quema. Ataque primero, cabrón. Aguantas, ¿no? Claro. ¿Qué haces? Ah, el viento constante, ¿no? Ese haces ahora. No, el viento constante, y luego, pero... Me echas aquí. Ahora, si, ahora es lento, es más fácil de ir, ¿no? Si, pero si. Es bueno, los insumos van a ir porque no se pueden pasar. Es más lento que ir. Pero bueno, y creo que es esta. ¿La llave de juego solo se va a parar? ¿No, la llave de juego? El viento es a nivel 24. Número 4 nubes. Y Pincitas a nivel 29. Voy a recuperarlos, que no tardo nada, porque ese Pincitas está sufriendo y ni siquiera ha llegado a la mitad de la ruta. Básicamente he salido. Oh no! Espera, espera, espera. ¡Espira! ¡Surf! ¡Evita el ataque! ¡Espira! ¡Es una buena! ¡Espira! 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 es muy elegante lo veas le ataco un poco un poco bueno, le bajo la defensa especial hombre, no me quita mucho se supone que ha fallado se supone que debería de atacarle fuerte ahora porque le ha bajado la defensa especial ahí está oye, pues si le bajas siempre la defensa especial es un movimiento bien pero si no bueno, vaya mierda charmeleon ¡Uff! Segunda etapa, eh. A ver cómo sale. Golpe aéreo. ¿Aguantas? Sí, aguantas. Uh, casi, casi. Golpe crítico, eh. Y la defensa especial aguanta. Me ha hecho un golpe aéreo, moviendo espejo. ¡No, corpulencia! ¡No, no, no! ¡Oh, toma! ¡He perdido! Ya hemos llegado. What the fuck? ¡Rápido! Vamos a poner un poquito en la cadera, eh. Estoy en fotograficación de orquídea, hazte una foto de recuerdos. Mañana por la noche. A ver. Está de turismo. Pues hazte una foto de recuerdos. ¿He visto la cámara que hay aquí fuera? Es mía. Yo la he puesto ahí. Tengo un hermano que va a poner ahí paseándose con una cámara. Quizás te la encuentre, pero primero hazte una foto aquí. Si miras la cámara, verás que es automática. Este Pokémon y tú podréis llevar un bonito recuerdo. La orquídea rodeada de agitadas aguas. Viene el ciudad olivo. Dicen que en las cuatro islas hay que caminan aquí vive una mítica criatura marina. Dicen que solo puedes verla si tienes una ala plateada. Debe tener la misma esencia de la criatura. He oído que los remolinos que hay alrededor de la isla son causados por una criatura marina. Necesito una habilidad especial para suertearlos. De aquí dicen olivo hay varias islas. Dicen que aquí vive una criatura marina. ¿Dónde es? Una criatura marina. El gimnasio Pokémon de esta ciudad está lleno de chusmas. Johnny me acerco por el miedo que me hagan daño. Voy a darte un consejo. El líder utiliza el Pokémon de tipo lucha, así que tú deberías que se confundirlo con un Pokémon de tipo psíquico para derrotarlos antes de que pueda usar la fuerza bruta. Y una cosa más, el líder a nieve suele meditar bajo una cascada. Mientras estás ahí debajo no hay forma de que pueda huirte. hagas lo que hagas. Me dan ganas de señales y Pokémon a todo el mundo. Quiero que mi amigo de ciudad malva vea lo que he criado. ¿Conoces el conocidista de Pokémon que vive en la ciudad? Siempre está presumiendo los Pokémon raros que tiene. Pues no lo conozco. Vamos a ver. Estoy alucinando. Viene un chico de tu edad, de pelo largo y mirada peletrante. Me he obligado a darle mis queridos Pokémon. Todavía me quedo uno. ¿Pero qué hago si vuelve? Parece muy fuerte. ¿Podrías cuidar de tu Pokémon durante un rato? Sí. Oh, gracias. Cuidado de mí, por favor. Este Pokémon no vale porque me lo ha dado. Y es un... Pero los objetos sí. Los objetos sí valen. ¿Cómo le vaya? Pero el Pokémon no. Pero bueno, a ver cómo podría haber salido, tío. Sofoco una mierda. Día de pago, bueno. Llevehojas está bien para uso de un ataque nada más. Y hace que llueve cuando entra el combate. No me gusta... O sea, en plan... No es un Pokémon... Que se pueda utilizar. Porque es como Eevee, ¿no? Como... El de... El... ¿Cómo se llama este? El señor... El... 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 Pues ese. Lo voy a dejar ahí y ya está. Lo dejamos... En la caja 1, ¿no? Aquí. Aquí queda donde está el token que me salió del huevo, que ese no vale. Y lo del Eevee tampoco. Vamos, de hecho el Eevee no lo tengo, ¿no? Sacar... Mirad. La vida, ¿no? Empezamos con... 30 vidas, ¿pero recordar? O 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 13, 14 y 15. Son las vidas de tal. O sea... Son 20. 20 vidas. Y 15 menos, solo me quedan 5. Pero ese no vale, ¿vale? Ese no lo ha atrapado, no es un Pokémon de ruta, es un Pokémon de ciudad. Así que, pues bueno. ¿Has cruzado el mar para llegar hasta aquí? Habría sido duro. Todavía será mucho más fácil si tu Pokémon supiera un vuelo. Pero no puedes usar vuelos sin una medalla de esta ciudad. Si vienes a salir del gimnasio, vienes a verme. Te da un bonito regalo. Vale, este me da vuelo. Te da a esa vez por lo que esperes. Esto es una zona safari? Vale, yo quiero una zona clave. Me voy a dejar a seguir más allá del que estoy desplazando. Quiero decir que todos esperen mucho del safari. Lo que pasa es que el señuelo del monstruador tal vez exageres demasiado su gesta en medida. Sí, es cierto. Si no, vas a llegar de esta zona safari, pues está cerrada por obras. Sé paciente. Tu, ven aquí. Aquí está cerca. Aquí cerca hay un sanador. sitio en Bolón que se llama Zalda Safari. Hay un porrón de Pokémon raro y puede capturar tanto como quiera. ¿O no te pasa? Yo también muero por ir. Espero que sea pronto. Viviente en el mundo selvaje, empeora el mundo de Pokémon. Entonces Safari de Baoba habría aún muy pronto. ¿Cómo de Baoba? ¿Será de Orquídea? Se creen que está en Pueblo Caoba, o no sé. Al romper de piedras que hay en el norte del pueblo encontrarás diversos objetos. Pero para eso los Pokémon de aprender Golpe Roca. Bueno, antes Pokémon sabían de Golpe Roca, ya lo saben. Ahora mira, está su icón ahí. Vaya, no suele venir mucha gente hasta estos lares. Cuando yo era joven también entrenaba Pokémon. Me dejé en la piel subiendo la torre y buceando las profundidades del mar. Ahora mismo en nuestra playa y para eso estoy escuchando el rumbo del viento del mar. Pues ok. ¿Y la medicina, tío, de ciudad de Orquídea? Pues si había una tienda, este es el estudio fotográfico. Farmacia. Aquí. Pues aquí he entrado y no me ha dicho nada. Ah, no ha entrado. ¿Cómo? ¿Que quieres una medicina? Parece que tus Pokémon están bien. ¿Cuál es el problema? El Pokémon del Faro está enfermo. Entendido. Estoy muy bien. ¿Qué? Pues no puedo ayudar. Mi función soneta es muy potente. Solo lo di al caso de tu urgencia. ¿Qué quieres? Si eres alguna medicina, ¿qué es lo que vendes? por curiosidad, aunque no te compre nada. Bueno. En fin. Hola, Inchi. ¿No se trataba de Suicun? Solo pude fijarme un poco, pero quería haber visto a Suicun corriendo sobre las olas. Suicun es bello y grandioso. Corre por los pueblos y camina a unas velocidades increíbles. Es maravilloso. Quiero ver a Suicun de cerca. Estoy decidido. Lucharé contra ti para ganarme el respeto de Suicun. Venga, Inchi. Luchemos. Combate contra Euseel. Tiene un Lantur. Y con el líder. Que no se trata deえて. Ahora un buen líder. Ya no hay ganas. Quiero decirle que, en realidad, le diera a la experiencedenza de la cinta. No había ganas de ganar tantas. No hay ganas de ganas de ganar, pero hay ganas de ganas de ganas. No tenía ganas de ganas. Tiene ganas de ganas de ganas de ganas. Pero es que voy a bajar la defensa especial. Y no me voy a arriesgar. Cornada. Cornada. Cricketot. Un poco mástra. Un poco más recibiéndolo. Mucha. Bien. Al próximo ataque, volveré a matar. No, vamos a matar a automatically. Hola. Me voy a matar a limpiarme. ¡Joder, los falla, tío! ¡Pilos guay! Buceo, a ver si puedo atacar primero, no lo creo, pero bueno. ¡Ah, pues sí, mira! Sale, falla y yo defiendo. ¡Vamos a nivel 25! ¡Eres formidable, Ichi! Creo que empiezo a entender por qué soy consciente y interesado en corte. De todas formas, no pienso dejarte ir tras él. Es muy probable que tú y yo volvamos a encontrarnos. Vale, pues creo que voy a ir hacia la derecha para poder entrar lo que pueda y mañana nos enfrentaremos al gimnasio. Por cierto, el zumo de valla cuenta como una valla, ¿no? A ver, ahora lo miraré. O como una poción, ¿no? Es lo que me pregunto. A ver, bolsa... El zumo de valla, si restaura 20 PS. Vale. Vamos, vamos. Pues vamos para allá. Ehhh... Por si acaso, lo he guardado ahí. Y luego ya... En fin, vamos allá. La parte de abajo esta vez, en vez de por... A lo mejor por el medio, ¿no? ¿No habrá alguno? Oh, ¿de falla el fogonazo? Esto no es algo... ¡Pap, falla otra vez, polvonazo! ¿Puigo, falla esa otra vez y no veas? Este... Oh, va.... Y si no... Si si ves... Lo menos no hay que verlo... No me puedo creer que es el buen día que hace. ¿Que hace? ¡Venga! Aquí voy a cambiar ¡Venga! Aquí hay mucho oleaje, cuesta mucho nadar, porque tenéis un rebolín al lado y está encima de la isla al lado y las dudas se van a poner reboteadas. Por eso. ¡Han fallado la llamarada! ¡Venga! 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 Wee! ¡Venga! 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 ¡Llueve hojas! Madre mía, te bajas la defensa especial, te bajas el ataque especial, te lo bajas todo, baby! ¡E-es-es-espera! ¡E-es-espera! ¡Para, para, 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 para! ¡Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí! ¡Para ahí, para ahí, para ahí! ¡Joder, chavala, toquecito! Madre mía, chavala, el número 26 de chorra. ¡Pero de chorrísima, eh! ¡Pero de chorrísima, eh! ¡Pero de chorros! ¿Eh? ¿Eh? Te quiero ir al centro Pokémon, tú... Voy a ir para arriba a ver si voy al centro Pokémon de arriba mejor. que lo veas. Porque si aparece un entrenador, los formados sorbascos hay que no, pero los entrenadores aparece uno con, no sé, una habilidad que no pueda yo cambiar y me jode. A ver, voy a ver si puedo ir para arriba, ¡no! ¡Oh, Dios mío! Un Vigro... ¡Ahí encima lo envenenas! ¡Claro que sí! Un Vigro... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bautista! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta MARSCuse! ¡Es un masazo! ¡ IRABDA! ¡EXPLES! Otro más ¡No, pero no es tan bien! Son cosas que no son tan bien. No es tan bien. ¡¿Vamos o no?! ¡¿Habas de hecho todo no?! ¿Lo que harán? Música Música Parate ahí Madre mía chaval Sigue Huye Otro más Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!